de autores tras el pasado concurso colarse en la final con aquellos vikingos de Cádiz Norte que viene la viña, que viene la viña, el gallinero yo soy un brujo de cabicao y yo soy un vaco del bricolaje cuando en mi casa no se me parte, todo lo arreglo con cintelante tatashí, 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 un mojón palero y melín por puro arte de brujería, de desataco, una cañería con un hechizo extraordinario, yo talicato por cuarto mar pero no soy un brujo marquiera, también te arreglo la casuichera yo soy tu solución, soy el brujo de cabicao toma mi dirección, más barato no lo hay yo te pinto la escalera y te encalo la sopea muerto mueble de miquea, te relleno la quimera y te reloj a la pasada, te pides levanto llámame, 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 por favor yo soy tu solución yo creo que el majallá, lo digo sin chalatura yo creo que el majallá, majallá de cortadura yo creo que el majallá, lo digo sin chalatura yo creo que el majallá, majallá de cortadura hicimos una poción, donde se amó en la cartera el flequillo de Puigdemont y el ojo de Junquera el flequillo de Rajoy, los paquetes de Soraya la corretas de la iglesia y cuatro mozos de cuadra y cuando se la tomaron me cargué la independencia porque terminaron todos con cagadera y ya están aquí los brujos, brujos titi dispuestos a embrujarnos oye y esa luna en el forillo que llevan ya desde hace algunos años representando... se ha convertido un poco en talismán, ¿no? de San Chirigota ahí la vemos, es una caricatura del viaje a la luna una película de Georges Méliès que se caracteriza por ese fotograma, ¿no? una nave estrellada en la luna una de las primeras películas, se puede decir de la historia del cine y me encantan los tipos que tienen tantos detalles chirigoteros ese bastón que es un rodillo de pintar la peluca hecha con lo que parece una fregona y el cinturón de herramienta que es de KDK ¡Los Estados! ¡Los que estamos con el Sin Mimimim! ¡Del concurso de este carnaval! solo pensando en los premios y en batallas personales tan pendiente a lo que pasa aquí que nos hemos olvidado que en cualquier rincón del mundo, ahora mismo un gaditano. Escuchando nuestra copla estará llorando, está llorando, porque te sueñas de tan poquito más seguerán y que te duele hasta la sal de la bahía y se ve tatareando nuestra rena, paseando por su barrio de la viña. A casa y como el corazón se le hace alegrar, que está sonando su cari, que no es carnaval, eso es algo más, el cordón un pirical que nunca rompió. Cantar siempre unido a su tierra natal, por eso querido paisano, no llores que el día ha llegado, el que cae entero por fiesta cantando. Pues el primer hechizo en forma de paso doble de estos brujos titis es el cordón umbilical que representan estas coplas para los que están fuera de Cádiz. Cosas más bonitas y yo, como antes, no soy la pregonera, no soy fuera de Cádiz, pero yo lo igual. Muy bonito, de verdad, muy bonito. Y la lección de amigos y amigas que no son de Cádiz y que se han enganchado también a este concurso y a las coplas de carnaval, que estamos encantados. Qué bien. Y yo ya lo dije en clasificatoria y lo vuelvo a decir. Quiero cantar, si fuera segunda, quiero ser el niño santo. La cuerda de segundas de esta agrupación empuja que no vea. Impresionante. Y atención al paso doble y cómo lo vende el grupo. Mezcla de veteranos y chip. Entregamos la solicitud para ver si entro a trabajar en la empresa capitana, con más alta y más futuro. Carnaval es ese punto A, en la empresa del momento. Y ahora todo el mundo sueña con ser un carnavalesco. Porque es la única manera de salir del paro y el sufrimiento. Aquí los niños ya lo estudian para ingenieros. Todos se apuntan a ir a clases de quita carra, pues se gana más prestigio y más dinero. Al salir de directores las comparsas, solicitudes llegan desde tocan pa' cañar. La oposición es sencilla, pero hay que luchar y hay que lograr que esta empresa sea de caigo pa' la vida. No seamos tan pronto y no vuelva a pasar, que no roben algo tan nuestro. Y sigan nuestra pesadilla de cómo el trabajo termine. ¡Sevilla! Defensa de lo nuestro a Ultranza en este segundo paso doble. Haciendo una... Bueno, han hilado una especie de historia, ¿no? Con esa empresa Carnaval es ese punto A, en el que ya, bueno, los niños de la ciudad y niñas ya no quieren estudiar ingeniería, sino guitarra para salir de directores o en una comparsa. Manolo Santander junto a José Manuel Sánchez Reyes es la autoría de esta cheligota. El año pasado los décadas norte, este año estos brujos. Y decíamos que mezcla de componentes muy veteranos y otros jóvenes. Como por ejemplo Carlos Cérez Pérez, que se encuentra al lado de Manolo Santander, que ha renunciado al cuarteto para estar en la cheligota exclusivamente. Este año he centrado 100% en este proyecto. Esta noche buena voy a tu casa. Vámonos. Vámonos. Nosotros también. Ahí le tenemos una imagen. ¡Es Eduki! 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 Poquerones y seis patatas, protestan las mojarritas, los chocos y la cabaña, que los guiris hacen fotos sin respetar su vida privada, a un guiris, una piota, le dio este disparate. ¡Eh! No me pongas en el Facebook y si me ponen, amigos niños no me los saques, una cosa cataraña, cinco lagartos, las bojoreas de un bueno puerto y las besuñas de un cabalín, todo lo he hecho ahí, todo lo he hecho ahí, que contento estoy con la selva. Me metí, me metí en una barbería, esas nuevas y tan modernas, solo iba a cortarme el pelo y cuando salí me había depilado hasta la pierna, a mí me dijo el barbero, que yo estaba muy tirante, y me dio por la bardita con una crema muy relajante, lo que me entró por el cuerpo con el tratamiento ese. ¡Eh! He dejado a mi mujer y con el barbero llevo pidiendo ya cuatro veces, patas, baratas, cinco lagartos, las bojoreas de un bueno puerto y las besuñas de un cabalín, todo lo he hecho ahí, todo lo he hecho ahí, que completo estoy con la selva. ¡Eh! 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 Bueno, bueno, lo de las pijotas... Surrealismo reconocible en el outdoor, en Sánchez Reyes... Cuando se refiere, bueno, pues a eso, a la expectación que genera el mercado central para muchos extranjeros, que haciendo turismo, pues les da por fotografía a las pijotas. Fuerte abrazo para Aso de Mere, ¿eh? La asociación de detallistas de los mercados. Un besito fuerte. Los productos buenos de Kai Kai. Es que nos reímos, pero es verdad que le hacen foto a las pijotas. Sí. Y a los cangrinos. ¡Ay! Y la suben hasta el Facebook y la han hecho... ¡Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve, a ver! ¡Un, dos, tres, y...! ¡Un, dos, tres, y...! Como somos unos brujos especiales, con un grado medio de brujología, esas cosas que no las quiere hacer nadie, las hacemos con agrado y simpatía. Así que aquel que se sienta copiado con esos problemas que al día se encuentran... ...en otros grupos chiquis están preparados. ¡Vamos a salvarlo! ¡Aca de su suegra, le recomemos al niño de la procesión, le quitamos el pape a los pirulines, le soplamos pa' que no te queme el labio, al queso ardiendo de los flamenquines... ...que en la caleta colocamos sombrillas, con marea llena, aunque sea domingo... ...le juntamos la manteca congelada, sin romper la rebanada del pan mismo... ...en otros grupos chiquis, somos unos valientes... ...venos con tu suegra, que pa' aquí pa' siempre... ...y la brujería de Cádiz, brujería de Cádiz, brujería de Cádiz... ...eso es lo que hago, y eso es lo que hay... ...mi abuelita tenía unos polvos, con los polvos todos los arreglaban... ...yo creía que eran polvos mágicos, que eran supermágicos... ...que eran megamáricos, que eran polvos tarcos... ...si tenía el culito escocido, con palpitaciones y grandes calores... ...con la picazón, le echaba polvos tarcos... ...si apetaban tanto tus zapatos, que hasta tu un polvólogo montó un frío... ...le echaba polvos tarcos... ...a la de Cádiz, le echaba polvos tarcos... ...a los macarrones, le echaba polvos tarcos... ...a los polvos tarcos, le echaba polvos tarcos... ...con polvos tarcos, así amargirá... ...que esa mujería también la servió... ...que con buen polvo se te quitó... ...a los polvos tarcos, ¡a los polvos tarcos! ...a los polvos tarcos, la 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 la... ...el Pichí vino a vender pa' que le hiciera un favor... ...quería hacer su futuro en las cartas del tarot... ...en una de las cartas allí salía una mujer... ...que lleva pa' una pagaña, pa' la tuña la le den... ...el Pichí asustado, preguntaba al Toten... ...que vuelve el ateo, así que el Fabi la ten... ...súper Pichí, el Cardi, si ya que estima es triposo... ...y el ayuntamiento de dinero está horroroso... ...tiene tanta trampa que por Cádiz se comenta... ...que desde los trajes de la nipa del ochenta... ...que estoy viendo en las cartas que no te van a prestar... ...dinero, ni unicaja, ni tampoco el BBAA... ...te queda una esperanza, según puedo yo leer... ...que el dinero que falta te lo preste el Santander... ¡Yo le voy a prestar un K! Pa-pa-pa-ra-pa-ra-ra-pa-ra-pa-pa... ...pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-pa-pa-pa-ra-ra-pa-pa... Pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra... ¡Que se ve yo...! Cuando venido en un bar donde hay mucho ambiente... ...utilizo mi magia para poderme acercar... ...a la barra que está penetrada de gente... ...me hago invisible y no lo vuelves notar... ...cuando crees que no estoy, vas a convitar... ¡Ago ya y aparezco a tu lado! ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Oh! 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 ¡Adiós! Aunque soy un brujo que todos lo saben, yo tengo una buta que causa sonrojo, las almohranas un mar de ojos. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué desagradables son las herramientas! Por ejemplo, un martillo. ¿Quién inventó eso, joven? Un pedazo de hierro pinchado en un palo. ¡Y no vale parar! Porque las putillas son tan chiquititas que quien te las vende ya se está riendo. Porque sabe seguro, seguro, seguro que el martillazo te lo da en el dedo. ¡Que al carajo el martillo termina clavando con un cenicero! ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal!